Hola, buenos días, buenos días a todos mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, mis primas, porque ya son mi familia, mi gente de YouTube, ya son mi familia, todos mis suscriptores. Hoy quiero compartir con ustedes dos caritos de carne que tenía ahí guardados. Le voy a hacer una corriada, miren, qué poquita carne, miren. Pero le voy a echar huevo y le voy a echar este chilito. Y somos cinco, la demás, mi escuadrón, mi hija y yo. Con eso, conmigo, me alcanza para todo un 40 batallón. No, voy a echarme un amuelo, nomás que voy, qué mal yo voy a comer hoy. Apenas va Juanito, me alcanza. Lo voy a hacer que ven, bonito. Y tengo aquí poquita carne movida también. La voy a guardar al cogelador, con él le voy a dar a mi escuadrón, para que se acabalen porque comen mucho mis hijos. Y Juanito está moliendo un chilito. Ay, voy a echar el chilito, rango. Sí, Juanito, que se dan todo el chilito. Ay, la tontería, mi amor. Y lo voy a hacer el chilito acá, mi amor. Me va a tener las manos, mi amor, porque te van a chilar. Lo voy a hacer el chilito rojo, miren. Aquí ya tengo poquito molido. Y después tengo ya otro poquito. Aquí estoy echando más picocito para que esté bueno. Eso puede decir que es para mi hija. Y para mí. Y para Juanito y para mí, porque nosotros somos bien mexicanos. Y ahí ya va a tener un gringo, que no come lo picoso. Pero no, no también lo gusta picoso. Lo voy compartiendo, poquito a poquito. Tengo también los bolitos con huevo, también lo voy a calucar. Para ponerlo en el barato, un poquito acorriado, un poquito huevo. Quisiera, poquito de todo. Un poquito de todo, mi gente bella. Vamos a llenar. Un saludo de Dios. Porque pues con el público no nos alcanza. Pero ya, ya este un poquito. Si me extrañaba o no me extrañaba, mi gente hermosa, mis hijas. Mis hijos, mis sobrinas, mis primas. Ya, vamos a ver qué comida hace. Me verán lo he hecho en vivo. ¿Eh? ¿Te consigo mi carnet? A ver, Karoli. ¿Todo el mello? ¿Sí? Ya mi carneta es de la cocinio larga. Ahora la voy a dorar para echarle los huevitos. Y luego el chile. Mira, digo, es poquita. Es poquita, pero un patito cada tiempo. Porque pues, es lo que dijeron que por esta mañana, lo que teníamos. Y que su vez se le quiere comer a la gata acá. Que me voy a dejar un pedacito, porque me va a dejar un reno en la lengua y no me queda un pedacito. No, que no va a dejar un pedacito, es poquito. ¿Qué te gusta, guachada? Un pedacito. No. Y yo, eso lo tienes más. Ah, sí, eso es lo Manuel. ¡Ay! ¿Qué te saca que se ve? Me volvió. ¿Qué te sirve a la mano? A esa gata le quiere brincar a la carne, como está acá. No, 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 no. Yo te guste la santa, mira. Yo te guste la santa. Aquí tengo la carmita que les digo, que les voy a agarrar a mis chicos también. Se acuerda el aso. Ya, yo ni que no me basaba la cámara. Ya tengo listo el... el huevito, jugo de rancho, miren, el rancho, el pochote de doña Nietzsche habló, ya está, ya está mi chile aquí, estoy guisado, ya está mi chile molido, aquí tengo mis frijolitos pan huevos, miren, poquito de todo, pero nos vamos a llenar primeramente, mi Dios, lo que falta es un chile de silbuela, yo tengo todo preparado, poquitos frijoles, poquitos acobiados, poquita carne molida, pero yo lo voy a comer a mi escuadrón, sin comer nos van a meter algo, es adiós, y nomás a tu escuadrón y a tu hija, porque ya para ti ya no va a ver, ¿por qué? un pedacito chiquitito, yo me como todo ese chile, me hago un huevito y ya todo el chile, me lo hago un chile, se adelantó mi gente hermosa, se adelantó a este hermano aquí a sacar el pedazo de carne, no, no le metí la mano, con las cucharas, se acopó a ese chiquitito, es que Juan, ya se me quito y no me puedo, no, no, se los voy a mostrar, no, se los voy a mostrar, a ver, ya, 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 ustedes creen que no, que este pedacito, es esto que ella no me da de comer, ¿Ya está cansada por una sopita? ¿Verdad mis amores? Dijera Juanito, que mala huele, mala Ya está cansada por una sopita Ya está dorando tu cebolla Viene en el equipo de cebolla, aquí también Bueno mi gente, bonita Tapen en los oídos porque se van a quedar las bocinas de los celulares Mal A ver, échale Ese es el huevito Vamos Yo le voy a meter el huevo Ay, me ha hecho Es poquita comida, pero Nos va a alcanzar, nos va a alcanzar Una probadita para acá, aquí No voy a poner la sopita, pero la La ando siguiendo Ayer el día no hicimos nada más que puedo comer Pues todo lo que hicimos No lo abrimos Lavar fácil la ver porque no me gusta que tenga suya en la lavadera Pero si el barrer no la abrir, no la abrir La creencia de uno que Me acuerdo con mis padres que me decían que Que si nos íbamos a bañar el viernes santo, el sábado de gloria Que nos iba a salir cola O las sirenas que eran males que no nos bañáramos Ese nos quedó Ese día no lo conozcán No debe de pegar Porque pegarle ahí, nos va pegando a Dios Me la va, no la de eso Entonces yo así crecí yo Y así tengo esa costumbre Y así este Pues a comer carne No me llaman bien que comer carne ni bien Están gordos Porque Pues no, no, no comimos No llevé con sopita, con licores Con huevos cocidos Con chile macho Pero Ya no comimos Yo tengo que ser no creen Pero Mi respuesta para cada quien Mi respuesta se le va a repetir Pero yo no Yo no comí carne Bien Ya No se va a hacer así Ya lo vamos a hacer así Va a hacer poquito pero bien sabroso Y bien picoso Bien he hecho su cebollita Se me hizo agua la saliva ¿Eh? Se me hizo agua la saliva ¿No te voy a dar a ti? Dame poquito No te voy a dar nada de comer No vas a comer Hoy pues No me quiere dar que mala es mi mamá ¿Por qué te adelantaste? ¿Cómo te voy a dar? No me quiere dar un taquito de su comida Está bien sabrosa, bien picocita Luego le pego la boca Y se me hizo agua la saliva No le voy a dar mi gente Porque se adelantó Hoy pues hermano Charlie Se adelantó ¿Qué madre es su mamita? Están como los que son novios Y se comen a todos cantos de recreos Así ella No le tocaba Comerse la carne todavía Y vino a quitar un pedazo Un pedazo Un pedacito Me desacabalaste Ni modo Vas casi nada No vas a comer Dice el falto No modo, no modo No vas a comer Chilla, chilla todo lo que quiero No hay comida para dicha Mi gente hermosa No hay Voten ¿Quién quiere que me dé de comer? Nadie Acostamos Digan ¿Quién quiere que me dé un taquito? Pongan su like El que no Pongan su mano No hay nada 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 Me gusta Guaquisita Ya se me hizo agua la saliva A ver Dame un poquito Vamos acá A ver ¿Se acuerda más? Está caliente A ver Hay que más cola Pongan su A ver 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 ¿Ya todo? Ahora voy a pedir Mis trifolitos Ya 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 está Mi chivito Miren Un poquito Yo voy a abrir Mis trifolitos Vamos a comer bien Y todo van a ver, compartimos de nuestra comida. Voy a calentar la carita molida. ¿Y para qué queremos más, mis amores? No sé, puedo quitar esto. Pues listo, ya mis frijolitos ya están Mis frijolitos ya están Y mi chilito Ay, bien sabroso, bien picocito Y va a ser la carnita que les dije yo La molida, pero ahí, ¿por qué voy a hacer tanto? Que no me voy a alcanzar Me relajamos para otro taquito que me han hecho hace rato ¿Verdad? Ya con el frijolito y el chilito La hacemos, mi gente hermosa Aquí estamos, mis amores, aquí estamos Mi gente bella, hermosa Ya aquí, estos ya nos ganaron el video Nos esperaron para grabarlos, miren Ya comió Juanito Este, Jonathan Ya estamos almorzando, vénganse Almorzane Y todavía nos va a sobrar comida Mira que es de brijoles Yo tampoco Con guajes Y tortillas hechas a mano Ay, me cayó Y acompañado con una coca Nos alcanzó Jesús le dio de comer a muchos discípulos Con, no sé con cuántos pescados Con una pieza de pan Y para todo el cajote ya sobró Aquí también, de ahorita voy a bendecir la comida Para que nos alcancen Vénganse Está poniendo pan No me olvide aquí, me duele Bueno, mi gente, miren Ya me pude hacer según que hacer yo con mis niños Ya limpiamos aquí Aquí todo esto Mi gente hermosa Que estaba limpiando acá con niños en la calle Mi hija estaba lavando el piso Miren Ya es tarde Pero ya Poco a poco vamos limpiando todo eso Todo esto Ya limpié el piso Ya para mañana Ya descansamos un ratito Pues yo les quiero mandar saludos a todos y bendiciones 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 para todos Y que no se olviden de mí Y yo dios que hoy Mi gente o de ella No había subido videos Porque pues no tenía celular, ¿verdad? Pero gracias a mi chula Mari López Chávez Ella me Ella me mandó para un celular Me lo compré apenas hace como cuatro días Un celular Y pues ya voy a empezar a echarle ganas A subir videos a mi gente Pues cuídense Les mando un fuerte abrazo Y bendiciones Y que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Los quiero mucho Ya saben Los quiere mucho la tía Licha No se olviden de esta viejita Y es un tapo de duda Digo yo Bye